para quienes están viendo este vídeo por primera vez acerca de nuestro canal les comentamos que el vehículo que usamos para nuestros viajes y que estamos equipando es una Volkswagen Amarok año 2018 ahora tiene 100.000 kilómetros es la versión de 180 caballos Highline tiene alguna modificación así que les vamos a mostrar un poquito para que vean cómo nos movemos nosotros está levantada tiene cubiertas que no son las originales estas son las Woodridge para off-road también van muy bien en asfalto así que esta sería como la versión intermedia entre una rueda de calle y una rueda propiamente off-road hay otros diseños más agresivos pero ya pasan a tener demasiado taco y se nos complicaría para viajar en ruta que lo hacemos bastante también estas ruedas están desplazadas un poquito hacia afuera tienen los separadores tenemos los rock slider que son para como acá se nota absorber impactos y que no se los lleve la carrocería están aburrónados al chasis directamente así que es un muy buen implemento a tener en cuenta por delante tenemos un bumper es un paragolpes metálico que lo que nos permite es también colocar este chapón por debajo este es aluminio y de aquí hasta el fondo de la camioneta está toda recubierta en chapa entre acero y aluminio eso lo que permite es que esté totalmente cubierto todos los bajos de la camioneta y no haya problemas cuando impactamos con piedras etcétera en camino off-road tenemos un malacate instalado hasta adelante también implemento muy útil para las salidas que hacemos una barra led muy potente también muy recomendada no solamente en off-road la usamos en la ruta también así que este sería la parte delantera ahora vamos para atrás ahora estamos en la parte trasera tenemos instalado un gancho de remolque que va al paragolpes que está aburronada del chasis es todo un conjunto esto no es porque vayamos con trailer nosotros sino para poder colocar un gancho y que saquemos o no saquen a nosotros si estamos encajados la rueda auxilio le hicimos un soporte especial porque el que viene de serie la verdad que es un poco práctico y es fácil que te lo roben y que se rompa y se salga así que algo diseñado a medida y también acá se puede apreciar cómo está levantada la camioneta tenemos los protectores que comentábamos antes ahí se ve el diferencial y bueno las chapas más adelante y también los amortiguadores los cuatro no son los originales están reemplazados por algunos que son bastante más deportivos deportivos a fin de poder absorber los impactos y digamos el maltrato que le damos nosotros a un vehículo que además va cargado no solamente lo usamos en terrenos irregulares sino que entre carpa agua y todos los implementos estamos como con 500 kilos de arriba de cómo viene de serie pasamos a mostrarles ahora el sistema eléctrico paralelo que tenemos armados para poder conectar distintos equipos acá debajo del campo tenemos la batería original entre la batería principal y la secundaria que está atrás tenemos interpuesto este controlador de carga es un relé electrónico que lo que hace es mandar energía a la batería secundaria sí y sólo si el alternador está conectado ya está funcionando y la batería principal está llena sino esto directamente no envía corriente a la otra para que para priorizar la batería número uno y que no se nos descargue por completo y siempre podamos tener arranque en el vehículo vienen con estos cables negativo y positivo cable 16 milímetros para todo por debajo del chasis vamos a la parte de atrás ahora de todo por debajo salen por acá se meten en la caja y nos permiten es alimentar esta cajita donde tenemos una segunda batería dentro de esta caja tenemos la batería de ciclo profundo como dijimos bien agulonada a la caja y esta caja a esta otra esto no se mueve están los cables que ingresan estos más finos que vienen de la corriente desde allá adelante y estos más gruesos son los que que son de 35 milímetros cuadrados de sección tenemos fusibles tanto para los cables de entrada como para los de salida de 50 amperes para el de 16 milímetros y de 120 amperes para el de 35 y una llave de corte para poder mandar corriente hacia el inversor y los equipos que trabajan a 12 volt o cortarla de esta caja de la batería venimos con el cableado hasta acá ahí tenemos el inversor al que le ingresan los cables de 35 y salimos para un circuito a la vez con estos cables de 1 y medio donde aquí abajo están los fusibles con la fusiblera y correspondientes bornes a circuitos de 12 volt que nos sirven para enchufar la heladera que ahora vamos a mostrar en este caso tener dos usb más extras y ahí tenemos un voltímetro que nos indica que esta batería secundaria tiene 12,2 volt en este momento acá está la heladera con este soporte que le hicimos bueno para esto quitamos un asiento nos queda un tercio del espacio trasero a ocupar entra una persona en este caso tenemos una silla para niños y acá está la heladera bien agarrada 45 litros freezer y heladera esto está conectado permanentemente como mostraba antes el inversor nos da la posibilidad de tener 220 volt y este es de 1500 watts así que podemos tirar equipos bastante potentes por eso es que estamos manejándonos con cables de 35 milímetros para poder soportar la corriente en tan poco voltaje por acá tenemos el equipo inversor ahí lo encendemos tenemos conectada una zapatilla la cual nos permite salir cómodamente y poder enchufar cualquier equipo que queramos cafetera iluminación etcétera una cápsulita ahí voy llegando a aquel lugar en donde brilla el tiempo al fin es sentir que el humo no adormece en la piel como aquel que resucita al encontrar un algo que contar y espérate tal vez cantando el real si crees que me ve sin verdad vive y va